Hola, ¿cómo estamos? Pues ahora vamos a hablar de cartas, vamos a hablar del tarot. Y nos toca hablar de esta carta que a veces les da miedo a las personas. La carta número 13. La carta que tiene número, pero no tiene nombre. Esta carta a veces al consultante le da miedo. Le da miedo porque piensa que es una carta de muerte, de terminación de vida, de terminación de la materia. Y se llena de terror. El intérprete tiene la obligación primeramente de encauzarla, primeramente de decirle qué significa que es una carta de transformación, de lucha, de revolución. Una carta donde tiene uno que dejar todos los apegos, pero no porque va a morir, sino porque es una carta que está hablando de quitarse un poco de las cosas materiales en el aspecto de que no sea lo más importante, es hacerse un poco más espiritual, limpiar todo y más que todo renunciar al pasado. Ese pasado que a veces se viene arrastrando y que va a hacer que pensemos que lo más importante es lo que ya pasó, sin darnos cuenta realmente que las esperanzas se van rehaciendo, se van realizando día a día. Este arcano número 13, que aparentemente es un esqueleto, como la gente lo ve popularmente, ya les comenté que es el número 13 y que no tiene nombre, porque está muy ligado a la carta del colgado. El colgado hace todo una fuerza de limpieza, como una energía, pero una energía de investigación, una energía de dejar el pasado, porque acuérdense que el colgado es Odín, y Odín se da cuenta cuando quiere la inmortalidad que también tiene que dar un precio, y da ese sacrificio, da a la naturaleza, a la vida, ese sacrificio, y por eso esta carta está ligada a ese ahorcado, porque él hace esa limpieza cuando está colgado, hace una retroinspección de todo lo que le ha pasado, de sus vidas pasadas, y aquí pues va haciendo esa transformación profunda. Tiene que, pues, a veces esta carta tiene como una forma de sumisión ante el Creador, que al fin y al cabo la carta de la muerte viene siendo un empleado del Creador, algo que va a ayudar a traer toda esa transformación, a toda esa revolución que tiene con el fin de ir encauzando al ser humano. Bueno, él devora todo, él devora todos los dioses, pero ante el Supremo, ante el Verdadero, hay como una especie como de sumisión. Aquí no hay fin, ni hay retorno. Aquí es una eternidad con lo que se va a ver en esta carta. No solo viene haciendo un final de la vida, sino que más bien va como a mencionar cambios. Esos cambios que tienen los seres humanos. Porque en esa materia, en ese cuerpo, nacen todos los deseos, los deseos sexuales, los que van a dar origen a la vida. Y aquí está el aspecto material. Adentro está el espiritual, que es el que tiene que ir resurgiendo para irse transformando en todo eso, en todas esas sensaciones que tiene ese cuerpo, como los sentidos, como las necesidades y los deseos diarios, que en realidad no le pertenecen a la persona, le pertenecen a la muerte, a ese esqueleto. ¿Por qué? Porque nosotros al final de cuentas no nos vamos a llevar nada. Todo le pertenece a ese ente, que en realidad es como que fuera una sombra nuestra. Una sombra que va siempre a donde nosotros vamos y que siempre está muy ligada a todas nuestras necesidades. Porque aquí tiene uno que acostumbrarse a vivir con esa idea, a esa idea de que algún día vamos a transformarnos. Esta va a ser una energía y que en realidad es la voluntad divina, es la voluntad de Dios, que son en realidad esas puertas divinas que le dieron ese poder a ese ente que vive dentro de nosotros. Porque nosotros al final de cuentas, cuando desaparezca, pues no nos vamos a llevar absolutamente nada. Y eso es lo que está mencionando. Pues esta carta que trae esas características. Miren, aquí en su rostro aparece como una mascarita, en forma como de luna. Y su ojo representa como que fuera un dragón comiéndose la cola. Eso a veces a las personas los asusta, pero en realidad es el eterno retorno. Aquí atrás vamos a ver, que si realmente lo pudiéramos ver en letras más pequeñas, veríamos que significan las cuatro letras hebreas. Esas letras hebreas que es John, Ken, Banke, que es el nombre de la divinidad, es el nombre de Dios, yo soy el que soy. Y estas juntadas van a formar 26 letras, que la mitad sería 13, que es el 13 de esta carta que realmente está diciendo por qué es la divinidad. Es el número 13. En esta carta se va a llevar el divino, esa divinidad porque en realidad es una reencarnación. Esta reencarnación en toda la mitología cristiana de Jesús, aquí va a ir significando todo esto. En esta columna vertebral, como se dan cuenta, está ejemplificada como que fuera una vara de trigo. Esta varita de trigo va a ir dando, está en color carne, como ven. Esa columna a veces está mencionada entre azul y rojo como la de la, habla de la divinidad, habla de ese entorno que tiene y que pasa por todo el ego. Es una, es una, este, como que fuera el ADN, ¿sí? Representado y que va a ir adentro todos los egos, los que tenemos que trabajar y pues quitarnos de todo lo material porque ya no va a permitir toda la, ya no va a tolerar, no va a tolerar nada que sean cosas inútiles. Se va a ir metiendo más a la espiritualidad. Y aquí también pues nos está hablando de la carta del colgado, como ya les había yo dicho, donde simboliza pues el afán de llegar a esa espiritualidad y lograr la libertad divina porque en realidad eso, pero también es ese símbolo de ese loco que va a ir marcando toda esa terquedad que la va a transformar en energía positiva. Cuando se habla de esa energía, aquí en el suelo hay una negrura, esta negrura que en realidad se ve como que están saliendo en la religión budista, se salen los lotos, la flor de loto, aquí va a ir apareciendo y va surgiendo como que fueran cabezas cortadas. Aquí hay dos cabezas cortadas, pero son cabezas tanto lo femenino como lo masculino que podría interpretarse como cuando se van muriendo los padres, aunque se habla de monarcas, pero aquí es una monarquía cósmica, aquí se está hablando de darle paso a las nuevas generaciones y aquí va a ir marcando como que fueran dos cabezas cortadas que van surgiendo entre la oscuridad y donde podríamos decir si las fueron decapitadas, si las fueron cortadas o van renaciendo o van surgiendo, que son las preguntas que nos vamos haciendo y que como ya les dije simplemente han sido destronados pues las figuras padre y madre y van a empezar a gobernar los hijos en los aspectos de evolución. Todos estos seres humanos, estos dos seres humanos que va a tener también una relación con lo femenino y lo masculino. Y aquí se está hablando de esa purificación que tiene que tener esas recepciones. Entre ese azul va a hablar de la recepción espiritual y la intuición activa y aquí el amarillo, porque aquí se van a empezar a marcar ya los colores que están en la guardiana, el amarillo y ese azul para que nos demos cuenta de que el amarillo nos habla de esa inteligencia activa y solar y se va a traducir en esas formas de como de resurgir situaciones. Estas situaciones que se van a ir marcando aquí nos van a ir dando a tener una idea pues un poquito más clara de lo que es nuestra situación. Aquí van a ver unos pies un poquito de aire hay unos pies con unas manos que están medias unas están bien hechas y unas están mal hechas. Aquí se está hablando de toda esa forma que va tomando la perfección en nuestras vidas porque aquí también nos podríamos preguntar si fueron cortados o si están saliendo o están aflorando todos nuestros deseos que realmente nosotros queremos ir haciendo. Este aquí ya les dije que vamos a ir este viendo esta carta del 13 podría considerarse como que es el final de todo ese círculo de las cartas del tarot pero no en realidad es el punto medio porque si fuera el final sería el número 26 y el número 13 habla de esa forma mediana en la que se va a hacer una serie pues más elevadas una serie de limpieza porque aquí se va a ir mencionando las 22 formas de labor pero es un labor de una limpieza tanto del ser del espíritu que se va a hacer una realización total esta enumeración como ya les dije no viene siendo el final aunque esté considerado como un esqueleto que podría ser visto pero ya les dije más bien que se va asemejando como a la carta del loco con esa fuerza de un rayo loco y es como que este esqueleto fuera el esqueleto de ese loco visto desde unos rayos X claro pero sería el mismo comportamiento por eso tenemos que tener esa espiritualidad formada para ir recuperando toda esa energía que está en nuestro ser y liberarnos por ese largo trabajo de limpieza de purificación que se tiene que hacer la carne de la vida que es una sustancia orgánica únicamente sirve para cubrir y que al final de cuentas pues vamos a tener los pesos que en esencia se están aquí introduciendo en esta estructura simplemente van a marcar ese comportamiento que tenemos que tenemos que ir en la vida haciendo pues todo un reconocimiento un reconocimiento de todas las acciones como una introspección de ver que es lo que nos pasa a los los huesos blancos que a veces se ven como osamentas que en realidad son osamentas muertas esta osamenta muerta pues va a querer mostrarnos porque la palabra hueso en griego quiere decir seco un hueso a seco un hueso pues sin ningún valor aquí se va a mostrar nuevamente cuestiones de la vida pues hay siete huesos en esta situación se va a ir marcando en lo de la guardaña se va a ir marcando todo como que fuera un hueso en donde que si nosotros vamos a ir contando se va a ir contando todos esos huecos o hoyos que tiene como que realmente fuera como una flauta una flauta en la que nada más se está esperando como ese soplo divino ese soplo divino que únicamente lo va a hacer Dios y que le va a dar esa esa vida y que va a volver a resurgir ¿para qué? para hacer una transformación una revolución una lucha y cuando estamos hablando de esa guardiana nos habla de ese trabajo de la naturaleza porque la muerte está trabajando está trabajando haciendo una labor una labor porque tiene que costar trabajo la vida pero no no es para darnos vencido ni considerar que el trabajo pues es dañino al contrario es una oportunidad de poder vivir y de ir gozando cada uno aunque pues a veces este arcano pues aflora cierta agresividad esa explosión esos estallidos rápidos que tiene hay otra carta que tiene similitud que también es la emperatriz porque la emperatriz también va a tener ese tipo de como de arranques de arranques donde se va a ver pero únicamente es la fuerza vital esa transformación que va a evocar y que a veces se ve como amenazante pero que nosotros no debemos de presentir de ella al contrario debemos de tomarlo con aquella conciencia y con aquella convicción de que realmente es lo indicado pues miren esto ha sido todo por hoy y nos veremos en el próximo video y en la próxima lectura de cartas quiero que se la pasen muy bien y que aprovechemos todas estas interpretaciones cuando vayamos a ver a un intérprete y le llevemos realmente las interpretaciones que pasen un buen día y nos veremos en la próxima lectura de cartas